Buenos días, es un placer estar entre compañeros. En primer lugar, yo querría agradecer la invitación para participar en este curso y dar las gracias de manera muy especial a Enrique Pérez y al área de Educación del Museo del Prado por su interés en que también la ciencia esté presente en estos cursos de formación del profesorado. Bien, ayer en la inauguración del curso, el presidente del patronato del Museo del Prado afirmó que debemos mucho a Italia y citó como ejemplos el derecho y las artes. Y es cierto, pero también debemos en las ciencias a Italia. Y lo que voy a tratar en esta presentación es de presentaros las aportaciones más relevantes de la ciencia italiana y su relación con la pintura. Y vamos a introducirnos en una época en la que, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, no existió una barrera entre las ciencias y las artes. Bien, los siglos XVI y XVII van a ser el escenario del nacimiento y desarrollo de una ciencia nueva, una ciencia moderna que rompe con los dogmas medievales, se basa en el empirismo y el racionalismo y va a aplicar el método científico, observación, experimentación y tratamiento cuantitativo. Y en este periodo, Italia, lo que entendemos hoy por Italia, lógicamente, que entonces serán estados fragmentados, como todos sabemos, va a desempeñar un papel fundamental porque ejerce una supremacía cultural indiscutible en Europa. De manera que no solo en las artes, sino también en las ciencias, va a ser un referente para toda Europa. Y podemos preguntarnos, ¿y por qué Italia? ¿Qué ocurrió de particular para que las primeras manifestaciones de esta nueva ciencia se produjeran justamente en Italia? Y vamos a ver algunos de estos factores. En primer lugar, el humanismo renacentista, porque después de los hilos oscuros de la época medieval, el hombre del renacimiento vuelve sus ojos a la antigüedad, antigüedad grecolatina, que se considerará un modelo a imitar. El movimiento humanista italiano va a asumir la tarea de recuperar los textos originales de los grandes exitores y los sabios de la antigüedad con el fin de superar las traducciones y las interpretaciones medievales que se consideraban bárbaras y llenas de errores. Y este es el objetivo al cual ayuda mucho el hecho de que en 1453 cae el Imperio Bizantino y muchos eruditos griegos se desplazan, emigran a Italia, llevando consigo sus bibliotecas de manuscritos. Esto facilita, lógicamente, las consultas de estos textos. Y también fue muy importante la imprenta, la nueva técnica de la imprenta, que permitió una amplia difusión de los textos recuperados. Concretamente en Italia y, en particular, en Venecia, alcanzó un gran desarrollo la imprenta y se convirtieron en los principales productores de libros impresos en toda Europa, en este siglo XVI. Concretamente en la ciudad de Venecia, hacia 1500, había 150 impresores y se habían publicado ya más de 4.000 títulos. Concretamente Venecia daba cuenta del 10% de todas las publicaciones que se hacían en Europa. Generalmente se publicaban en latín, la lengua oculta del momento, pero la imprenta del editor y humanista Aldo Manuncio se especializó en ediciones griegas. De tal manera que, desde comienzos de este siglo, en un par de décadas, publicó una colección de autores griegos que incluía textos científicos. Y como curiosidad, mencionar que la imprenta italiana introdujo también dos innovaciones que han llegado hasta nuestros días. La primera fue el libro de bolsillo, que lógicamente... ¿Qué pasa? Pues ayer lo probé a ver si esto funcionaba. ¿Por qué no vale? Si lo reconocía ayer. ¿Y qué? Esto. Bien, hablando de la ciencia, vais a fallar la técnica. Bueno, como decía, una de estas innovaciones fue el libro de bolsillo, que era mucho más manejable que los grandes ejemplares sin folio, hasta la fecha. Y la segunda innovación fue el diseño de los tipos móviles de la letra humanística llamada redonda, antigua o romana, que podéis comprobar que era de lectura mucho más fácil que la letra gótica que empleaban Gutenberg y los impresores alemanes. Bien, pues esta letra romana es la Time New Roman de nuestros ordenadores. Desde entonces, desde comienzos ya del siglo XVI, pues los estudiosos disponían de una colección de autores que incluían, por ejemplo, pues a Galeno, Celso, Aristóteles, la historia natural de Plinio, la materia médica de Dioscórides. ¿Se ve el puntero? Sí. De Dioscórides. Los estudiosos, entonces, comenzaron a estudiar estos textos, los compararon entre sí y comenzaron a descubrir contradicciones. Y empezó el cuestionamiento de las ideas que habían estado vigentes durante 1.500 años. Se les quebrajó el principio de autoridad y comenzó el movimiento que culminaría en el siglo XVII con la revolución científica. Dos instituciones jugaron un papel fundamental en el desarrollo de esta nueva ciencia. Las universidades, un legado medieval, y las academias científicas, una creación del siglo XVII. Las universidades italianas, en particular las del norte de Italia, fueron un referente para toda Europa. Acudían a ellas estudiantes de todos los países que a su regreso propagaban las nuevas ideas, la nueva ciencia y las enseñanzas recibidas conforme al modelo italiano. Por citar algunos nombres de personajes ilustres que estudiaron en estas universidades, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, Copérnico, Durero o William Harvey. En el siglo XVI, Italia contaba con 16 universidades y las más prestigiosas, las más antiguas, eran las de Bolonia, que por cierto es la más antigua de toda Europa, y la de Padua, que surgió como una escisión de la de Bolonia. ¿Qué se enseñaba en las universidades? Pues los estudios básicos, lo que sería hoy en día prácticamente el grado, eran el trivión y el cuadrillo, es decir, las siete artes liberales. Llamadas liberales, como sabemos, por contraposición con las artes mecánicas o serviles, que tenían mucha menor consideración y no requerían estudios universitarios. Este motivo iconográfico fue muy frecuente en la época y aquí podemos observar las siete artes liberales, una representación que se encuentra, se conserva en el Museo del Prado. Es el frontal de un arcón de Giovanni Dalponte y nos muestra cada una de estas disciplinas, del trivión y del cuadrivión, como un personaje alegórico acompañado por otro personaje que fue el más relevante en esa disciplina. Por ejemplo, podemos ver en la posición central la anatomía, con una esfera al mirar en la mano, y a los pies, Ptolomeo, que lleva uno de los tomos de su obra El Almagesto. A la derecha vemos a la geometría con un compás y una escuadra y va acompañada de Euclides y así sucesivamente las demás artes liberales. Bien, como he dicho, estos eran los estudios básicos, digamos que el grado, pero luego había especialidades, los máster. Estas especialidades eran teología, derecho y medicina. Pero en la medicina no se incluía la cirugía. Los cirujanos no tenían estudios universitarios, tenían mucha menor consideración social, es decir, no eran médicos. Pues bien, Bolonia y Padua fueron, las universidades de Bolonia y Padua, fueron muy prestigiosas. Bolonia por los estudios de derecho y poco más tarde también los de medicina. Y Padua fue el centro puntero, el más prestigioso para el estudio de la medicina en toda Europa en estos dos siglos considerados. ¿Y por qué eran tan famosas en los estudios de medicina? ¿Qué tenían de particular? En primer lugar, el profesorado contratado, que era excelente. En segundo lugar, que incluían en sus programas cátedras de medicina y cirugía que no se impartían en otras universidades. Como he dicho, la cirugía no era una actividad universitaria, pues en Bolonia y Padua sí lo fueron desde el comienzo. Y también hay que tener en cuenta que la Universidad de Padua dependía de la poderosa República de Venecia que procuró siempre mantener en las aulas de la universidad un ambiente de libertad de pensamiento, de tolerancia religiosa, que fue especialmente importante tras la reforma protestante, porque podían seguir acudiendo a Padua estudiantes protestantes del norte de Europa. De hecho, en Padua estudiaron prácticamente todos los médicos ilustres de la Europa de los siglos XVI y XVII. Y asociada a la enseñanza de la medicina se crean los teatros anatómicos y los ortos o jardines botánicos. Los teatros anatómicos eran recintos en los que se hacían disecciones y se enseñaba anatomía. Aquí tenemos en primer lugar, vemos a la izquierda, el teatro anatómico de Padua, que fue el primero que se creó en toda Europa. Fue por iniciativa de Fabricio Agua Pendente, que era un catedrático de cirugía y anatomía de la Universidad de Padua y sirvió de modelo para muchas otras universidades europeas. La estructura era en forma de embudo, era muy singular en forma de embudo, con planta elíptica y seis anillos concéntricos que estaban desplazados unos con otros tanto en distancia como en altura, de tal manera que las personas que asistían a la disección, unas doscientas, podían ver perfectamente la disección que se efectuaba en la planta baja. Bastante más tarde, abre sus puertas, el teatro anatómico de la Universidad de Bolonia con un diseño completamente distinto. La planta era rectangular, mucho más espaciosa las gradas, también madera, como vemos, y un diseño mucho más lujoso. Bueno, pues el que sirvió de modelo realmente era el diseño de Padua, mucho más funcional. Y aquí vemos, por ejemplo, los grabados de la época que nos muestran el teatro anatómico de Leiden, que se inauguró, fue promovido por un exalumno de Padua, el doctor Peter Pau. A la izquierda podemos ver la estructura del teatro, semejante al de Padua, en el cual se inspira, y a la derecha podemos ver un día de disección, un día de lección de anatomía. Aparece, podemos ver al doctor Pau, que está en la disección en un cadáver femenino, y vemos que el anfiteatro, el teatro anatómico, está completamente repelito de público. Y es que no solo acudían los estudiantes de medicina, sino también las autoridades locales y todo tipo de público previo a pago de una entrada, eso sí. Es que realmente era un espectáculo esta lección de anatomía. Se realizaban en los meses de invierno, los meses muy fríos, lógicamente, para intentar retrasar en lo posible la descomposición del cadáver. En Bolonia, por ejemplo, se hacían coincidir con los carnavales, se llevaban incluso músicos para amenizar el espectáculo. Y la disección duraba tres o cuatro días. De manera que había un orden establecido, primero se hacía la disección de la cavidad abdominal, luego la cavidad torácica, lógicamente las vísceras, es lo que primero se descompone. Después se hacía la disección del cráneo, del cerebro, y por último las extremidades. Estos teatros anatómicos en toda Europa fueron cruciales para la enseñanza y el aprendizaje de la anatomía. Y también fueron importantes la creación de los hortus o jardines botánicos en las universidades con médicas asociadas a la enseñanza de la medicina. El objetivo, inicialmente, fue que se cultivaran plantas medicinales que se utilizaban en terapéutica en la época y que los estudiantes aprendieran a conocer estas plantas y sus propiedades. Pero más tarde se ampliaron los objetivos a la conservación y catalogación de especies vegetales. Se surgieron muchas más especies que simplemente las plantas medicinales. Los primeros jardines botánicos fueron los de Pisa y Florencia por iniciativa de Cosmic I de Medicin y los creó el médico Luca Gini. Prácticamente, inmediato, se creó el de Padua y algo más tarde el de Bolonia. Bueno, pues aquí vemos a la izquierda el plano del jardín botánico de Pisa y abajo vemos el correspondiente al Ortus de Padua. La estructura era muy original porque era un círculo que encerraba un cuadrado dividido a su vez en otros cuatro por dos calles perpendiculares. Este jardín botánico se conserva en la actualidad, es el más antiguo que se conserva, se puede visitar porque además tiene pocas modificaciones respecto a la estructura inicial y aún se pueden admirar especies del siglo XVI de su creación. Bien, pues estos jardines como digo se conservan ya plantas medicinales de diferentes tipos, especies en general, se empiezan a construir herbarios permanentes y también se crean las facultades de medicina las cátedras de simples, lo que ahora diríamos botánica, de manera que gracias a ello surge la botánica como disciplina independiente. Y en estos jardines había una necesidad y era la de ilustrar, reproducir las especies vegetales con toda fidelidad. De tal manera que muchos artistas, muchos pintores se dedicaron a esta actividad en coordinación con los directores de los jardines botánicos y este tipo de representación dio origen a un género que es la ilustración o representación naturalística. Como he dicho, varios pintores realizaron durante este siglo y lo siguiente es esta actividad y quiero destacar a Jacopo Ligozzi entre ellos, por ejemplo. Jacopo Ligozzi fue un pintor muy apreciado en su tiempo, trabajó en la corte de los Médici, fue director de la Academia del Diseño a la muerte de Giorgio Basari y más tarde director de la Galería de Ilabori en los talleres florentinos. Y aquí les muestro algunas de estas ilustraciones de Jacopo Ligozzi. Vemos que es una representación desde el punto de vista científico, botánico, muy precisa, pero además tienen un gran valor artístico. Vemos que representa flores, plantas, frutos, también animales, aves, por ejemplo. De hecho, se considera que Jacopo Ligozzi fue un precursor y, de alguna manera, contribuyó a la creación de un género que se desarrolla en el siglo XVII, en el siglo XVI, no XVII, que es el género de naturaleza muerta o bodegón. Por ejemplo, se cree que este cuadro, el famoso cesto de fruta de Caraballo, se inspiró en los trabajos de Ligozzi. Vemos que, efectivamente, puede ser perfectamente la fuente de inspiración. Y estos dibujos también fueron, digamos, se utilizaron para modificar, cambiar el repertorio decorativo de los talleres florentinos. Inicialmente, pues eran diseños de tipo geométrico. Nos han mostrado algunos la ponente de esta mañana que habló de la decoración de los palacios. Y aquí les muestro una mesa, una mesa de taracea, piedras duras, del Museo del Prado, en el cual podemos ver que la representación ahora, la decoración, no es geométrica, sino naturalista, a base de flores, de aves. Podemos comparar la semejanza de este pájaro con la representación exacta del Ligozi. Vemos que es prácticamente lo mismo. Esta mesa está hecha concretamente con mármol negro de Bélgica, se llama Paragone, con calcedonias y jasper rojo. Y fue un regalo del nuncio máximo a Felipe IV. Y como ha dicho mi compañera esta mañana, el Museo del Prado tiene una excelente colección de mesas de piedras duras, y también en la colección del Tesoro del Delfín existen muestras muy interesantes que probablemente harían las delicias de cualquier geólogo. Bien, y otra institución que fue clave para la difusión de las ideas de la revolución científica fueron las academias científicas. Eran instituciones en las cuales se reunían los científicos y también las personas interesadas en general en la ciencia para realizar experimentos, discutirlos, presentarlos y publicar los trabajos. Y también había una comunicación muy activa con personas de otros países, por lo cual las ideas se comunicaban con mucha facilidad en toda Europa. Pues bien, Italia fue también pionera en la creación de academias científicas. La primera que se crea es la Academia de los Linces por iniciativa del príncipe Federico Cessi en Roma y eligió el emblema del lince para indicar que la vista aguda del lince es necesaria al científico que tienen que observar con cuidado y con destreza la naturaleza. Uno de sus miembros principales, digamos más conocido, fue precisamente Galileo. Y más tarde se funda la Academia del Chimento del Experimento en Florencia por iniciativa del príncipe Leopoldo de Medici y su hermano, el gran duque de la Toscana Ferdinando II y esta academia tuvo una vida relativamente címera, diez años, pero una actividad muy intensa. Entre sus miembros se contaban discípulos de Galileo y este personaje que voy a mencionar que es un tanto curioso, Francesco Redi, que fue médico, poeta, académico de la lengua, naturalista y aplicando el método científico demostró la falsedad de la teoría de la generación espontánea que estaba vigente desde el tiempo de Aristóteles. Bien, pues inspiradas en las academias italianas se creerán en 1660 la Royal Society en Londres y en 1667 la Academia de las Ciencias en París. Y merece la pena mencionar y se verá a lo largo de mi intervención cómo las familias nobles, fundamentalmente los Medici, fueron mecenas no sólo de artistas como es bien conocido de las artes sino también de las ciencias, de científicos. Bien, después de esta panorámica general en la que vemos que Italia es pionera en muchas actividades científicas, pues podemos mencionar que hubo científicos italianos de todas las disciplinas que contribuyeron extraordinariamente al desarrollo de la ciencia moderna. Médicos, naturalistas, botánicos, físicos, matemáticos, astrónomos. He puesto solamente algunos de los nombres que se podrían poner y no voy a entrar en detalle de lo que cada cual hizo en particular, pero por ejemplo entre los médicos, muy importante los anatomistas, que descubrieron y describieron estructuras anatómicas. Por ejemplo, quizá a todos les recuerden o les suene las trompas de falopio, pues las trompas uterinas que descubrió falopio, o la trompa de eustaquio en el oído, pues lógicamente eustaquio, o los capilares que descubrió Malpilli con el microscopio. Los naturalistas, pues los hemos visto como creadores de los jardines botánicos y luego sus directores. Entre los físicos, pues quizá recuerden a Torricelli, que midió la presión atmosférica e inventó el barómetro. Pero quizá las aportaciones más relevantes con diferencia fueron en el campo de la anatomía y de la astronomía, porque desmontaron los dos pilares en los que se asentaba la ciencia hasta el Renacimiento, el galenismo y el geocentrismo. Y es lo que vamos a ver en dos bloques diferenciados. Bien, la creación de Adán. Dos obras maestras. A la izquierda puede ver un fragmento del panel izquierdo del Jardín de las Delicias del Bosco. A la derecha, un fragmento del fresco que pinta Miguel Ángel en la Capilla Sistina con el mismo título. Menos de 20 años de diferencia. Y, sin embargo, la representación del desnudo en uno y otro caso es obviamente distinta completamente. No tiene nada que ver. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha motivado esta transición? Pues vamos a ver cómo la ciencia, la anatomía en concreto y el arte se entrelazan para ofrecer una nueva visión del cuerpo humano. Durante más de mil años la autoridad en materia médica fue Galeno. La medicina era galénica. Galeno fue un médico griego que alcanzó gran fama en su época, se trasladó a Roma y llegó a ser médico personal y amigo del emperador Marco Aurelio. Recopiló las obras de los sabios de la antigüedad, pues de Hipócrates, la escuela de Alejandría y con su propia experiencia que era muy amplia compuso numerosos tratados sobre diversos aspectos de la medicina. En el caso de la anatomía la ley romana prohibía, nos ha permitido hacer disecciones de cadáveres humanos de forma que Galeno realizó sus disecciones con animales, fundamentalmente con monos y claro, al extrapolar a los humanos muchas de las conclusiones estaban equivocadas, eran erróneas. Pues bien, ya a finales del siglo XIII se comienzan a practicar disecciones en las universidades de Padua y de Bolonia, primero con fines médico-legales y luego para enseñanza de la anatomía. Y en el siglo XIV ya se convierten en los dos centros punteros de estudios anatómicos en toda Europa. Figuras relevantes de este periodo en esta época son Mondino de Luzi, que era catedrático de anatomía y cirugía en la Escuela de Bolonia, y su discípulo Guido David Gevano. Y ambos compusieron los primeros tratados dedicados específicamente a la anatomía. Concretamente, el texto de Mondino fue como el libro de referencia, el libro de texto hasta el Renacimiento. Primero copiado a mano y luego ya en ediciones impresas alcanzó una amplia difusión. Pero las disecciones que se hacían eran muy particulares porque el objetivo no era hacer descubrimientos o hacer investigaciones, sino que el estudiante se familiarizase con la obra de Galeno y con las partes del cuerpo humano. De tal manera que como nos muestran estas dos ilustraciones que podemos ver aquí, el catedrático sentado en su sitial, en su cátedra, en lo que significa la cátedra, leía la obra de Galeno. Otra persona en el extensor señalaba con una varilla, con un puntero, las partes indicadas que se iban leyendo y quien hacía realmente la disección era el cirujano, que recordemos no era estudiante universitario, no tenía estudios universitarios y era quien realmente hacía la disección. Cuando aparecía algo que no coincidía con lo que describía Galeno, se declaraba que el cadáver era defectuoso porque la autoridad de Galeno era indiscutible. Bien, es muy interesante mencionar cuál era el apoyo visual que tenían estas obras. En el caso de la anatomía de Mondino, ninguno, no tenía ninguna ilustración excepto el frontispicio que es lo que muestro aquí. Su discípulo ya incluye 24 láminas anatómicas pero como vemos con un carácter muy primitivo. Y a finales del siglo se publica, Iván Esté que tan publica el factículo de medicina, crea enterar un compendio de tratados anteriores. Y aquí ya se incluyen algunas láminas que pretenden representar estructuras corporales con cierta precisión. Pero vemos, sí, se ve bien, que la apariencia es todavía medieval. Es decir, la postura típica de la rana, el hombre zodiacal. Bien, pues ya en el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, los humanistas médicos y el interés de las nuevas corrientes artísticas por el cuerpo humano van a propiciar la transición de la medicina medieval a la medicina moderna. Y este cambio, esta revolución, lo opera la anatomía y viene de la mano de Andrés Vesalio. Andrés Vesalio nació en Bruselas, en una familia de médicos, y estudió anatomía, perdón, medicina, en las universidades de París y de Lobaina. Pero eran universidades muy conservadoras, muy apegadas al galenismo, de manera que se trasladó a Padua, el centro de referencia. Allí se doctoró y fue contratado como profesor de anatomía y de cirugía. Y Vesalio rompió con la tradición medieval. Abandonó la cátedra, hacía personalmente sus disecciones y explicaba a los alumnos el significado de lo que iban encontrando. Con las lecciones que impartió en Padua y sus propios descubrimientos, compuso su obra maestra de Humani Corporis Fabrica, La fábrica, aleadamente, que se publicó en 1543. Y fue una verdadera revolución. Aquí les muestro el frontispicio de la fábrica en la que se representa un teatro anatómico imaginario porque sabemos que el de Paula se inauguró bastante después. Y vemos a Vesalio realizando la disección de un cadáver femenino, el teatro repleto de público y aquí, como nota curiosa, irónica, vemos un personaje que tiene un mono sobre sus hombros y así se aludía a los monos con los que Galeno hacía las disecciones. Pues bien, la fábrica fue revolucionaria, es una de las cosas que tiene más influencia en la ciencia en los siguientes, porque incluía lógicamente descripciones anatómicas, los descubrimientos del propio Vesalio, pero también se atrevió a contradecir a Galeno, corrigió más de 200 errores médicos y esto era mucho atreverse. Además, preconizó la superioridad de la observación y la experimentación sobre el principio de autoridad y por último, y no menos importante, inicia la moderna ilustración biológica. Y es que, a diferencia de los tratados anteriores que vimos como tenían pocas ilustraciones y de una calidad muy escasa, la fábrica estaba espléndidamente ilustrada con casi 300 silografías que describían toda la estructura, todo el edificio del cuerpo humano. Pues el sistema óseo, aquí hueso, sistema muscular, órganos de la nutrición, sistema nervioso, el cerebro, sistema vascular, corazón, es decir, toda la estructura del cuerpo humano. Y aquí quizá podemos responder ya a una cuestión que planteaba ayer el profesor Bullón y es si el dibujo era de utilidad también o podía ser de utilidad para comprender otras disciplinas. Pues creo que la fábrica responde perfectamente a esta cuestión que se planteó. El dibujo es esencial para comprender las estructuras anatómicas. Bien, estas ilustraciones las realizó Estefan Balcalcar, que era un discípulo de Tiziano, los talleres de Tiziano. Pronto vemos cómo el arte, en este caso el dibujo, es fundamental para comprender una disciplina científica como es la anatomía. Pues la fábrica tuvo un gran interés en la comunidad médica en su momento y hubo médicos que defendieron a Vesalio y su obra y otros muchos que le atacaron. Tuvo detractores furibundos que le calificaron de impío, desvergonzado e ignorante por atreverse a contradecir a Galeno y siguieron apegados a la medicina galénica. Es decir, no se desmontó en el momento ni muchísimo menos. Vesalio es considerado el padre de la anatomía moderna por su contribución pero lo cierto es que en todo el servicio del emperador Carlos V luego de su hijo Felipe II y dejó Padua y la enseñanza. Digamos que se convirtió en médico de corte. Pero la escuela que fundó en Padua dio lugar en los dos siglos siguientes a excelentes médicos los mejores de Europa que estuvieron a la vanguardia de las investigaciones anatómicas. Podemos decir que los mejores médicos europeos o enseñaron o estudiaron precisamente en Padua. Y si en el siglo XVI la anatomía fue descriptiva es decir los médicos de Padua pues descubrieron y describieron estructuras anatómicas diversas y aquí pongo algunos nombres no entraré en detalles pero quizá los recuerden muchos de ustedes. En el siglo XVI y XVII se plantean ya una anatomía funcional. Es decir estas estructuras que hemos descubierto para qué sirven cómo funcionan. Y se orientan las bases de la fisiología. En el siglo XVIII el interés se centra en correlacionar cambios anatómicos con las enfermedades. Por tanto la anatomía se hace clínica y da origen a la anatomía patológica. Pues de todos los médicos ilustres que podríamos citar y los cuales entraré en detalles voy a mencionar solo un ejemplo quizá el más conocido y es William Harvey. Es alumno de Padua que en 1128 propuso el modelo correcto de la circulación sanguínea que por cierto fue muy atacado también por los médicos galenistas. Bien pues los estudios anatómicos no solo fueron importantes desde el punto de vista estrictamente científico médico sino que también los artistas los pintores para representar correctamente el cuerpo humano en aquel momento el interés se centraba en el cuerpo humano y en el desnudo tenían que tener conocimientos profundos de la anatomía humana para hacer una representación fidedigna correcta del cuerpo humano. Ya desde el siglo XV muchos pintores o varios pintores asistieron a lecciones de la anatomía y en algunos casos incluso llegaron a practicar sus propias disecciones es decir personalmente hacían ellos las disecciones y de manera más institucionalizada podemos decir se incluyó la anatomía como disciplina en la Academia del Diseño Florentina luego en otras Academias de Bellas Artes porque consideraban que era esencial que los estudiantes aprendieran anatomía y este aprendizaje de los artistas lo hemos reflejado en algunas obras por ejemplo aquí muestro este cuadro de Passerotti Lección de Anatomía en el que vemos un cadáver con los músculos expuestos y una serie de personas que asisten a la lección entre las cuales supuestamente se encuentra Miguel Ángel y el Museo del Prado conserva un grabado muy interesante de Cornelius de Cor que se llama la práctica de las artes y representa un taller en el cual se enseñaban las diferentes artes a los futuros artistas y vemos que se representa la anatomía la parte superior aquí el modelado la pintura la arquitectura este personaje lleva un compás en la mano aquí el grabado y lo más interesante en la parte izquierda vemos a cuatro estudiantes jóvenes cuatro aprendices que están copiando un esqueleto con una influencia clara besaliana y detrás vemos al profesor al maestro con un sombrero y gafas como corresponde al de estatus el sombrero está preparando un cadáver desollado para que los estudiantes aprendan efectivamente los músculos bien pues he dicho que hubo pintores que realizaron personalmente disecciones y uno de ellos uno de los primeros conocidos fue Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci estaba muy interesado lógicamente en la representación fidedigna del cuerpo humano insistía mucho en este aprendizaje y realizó en este periodo la disección de una treintena de cadáveres y de esas disecciones pues rellenó cientos y cientos de páginas de sus cuadernos los famosos cuadernos con representaciones de las diversas estructuras corporales como nunca antes se habían hecho recordemos los dibujos que hemos hecho anteriormente bueno pues representó junto con estas anotaciones a veces con la escritura típica de espejo tan famosa representó huesos lo vemos aquí tanto en reposo en movimiento y podemos comparar la precisión de estos dibujos que representa de Leonardo con estas imágenes de las modernas técnicas como la resonancia por ejemplo vemos que es perfecta la representación también representó músculos como vemos aquí en diferentes posiciones pero su interés fue más allá de lo puramente artístico iba más al campo científico porque no se conformó con estudiar estructuras corporales en sentido de huesos y músculos lo que haría falta a un artista sino que fue más allá y realizó disecciones de ojos de cerebros como aquí como aquí muestro órganos internos corazones incluso de embarazadas y fetos de hecho proyectaba hacer un tratado de anatomía el mejor que se hubiera hecho hasta entonces con un médico Marco Antonio de la Torre que era profesor de anatomía en la Universidad de Pavia pero Marco Antonio murió de la peste y el proyecto pues nunca llegó a la imprenta Leonardo tampoco publicó sus dibujos de tal manera que a su muerte se dispersaron la mayoría se perdieron y se puede decir que no contribuyeron al desarrollo de la anatomía de hecho precedieron en 30 años a los dibujos de la fábrica la obra de Vesalio con lo cual si se hubieran publicado el tratado probablemente la historia de la anatomía pues se habría cambiado el padre sería Leonardo en lugar de Vesalio y no podemos olvidar la faceta de Leonardo como científico Leonardo fue realmente el genio del Renacimiento que abarcó todos los campos del conocimiento todos y aquí muestro algunos de los dibujos con los que también rellenó cientos de páginas de sus cuadernos sobre diferentes aspectos por ejemplo máquinas de guerra pues aquí vemos una catapulta ingenios mecánicos el tornillo aéreo que es el precursor el antecedente del helicóptero le interesó mucho el vuelo de las aves con el fin de diseñar artilugios para el vuelo de los humanos aquí vemos estudios de alas de aves vuelos y diseños como por ejemplo pues el a la delta o el paracaídas o el famoso ornitócter lo que ocurre es que al igual que los dibujos anatómicos pues nunca los publicó de hecho no se acaban de construir la mayoría de sus ingenios y no contribuyeron al desarrollo realmente de la ciencia fueron ignorados por eso no lo he mencionado dentro de la categoría de los científicos que contribuyeron a este desarrollo también dedico mucho tiempo al estudio de la anatomía Alberto Durero Alberto Durero del cual nos hablaron ayer la ponente del Museo del Prado Teresa Posadas y sabemos que viajó a Italia era la costumbre en la época todos viajaban a Italia y ahí entró en contacto con las nuevas corrientes artísticas y pasó mucho tiempo recopilando observaciones y datos y estudios sobre los diferentes tipos de personas masculinas femeninas haciendo anotaciones etcétera y compuso el resultado más famoso cuando nos hablaron ayer los cuatro libros de las proporciones humanas que se publicó posteriormente a su muerte y aquí les muestro algunas de las láminas de este tratado y las he recogido precisamente estas porque tienen un parecido extraordinario en proporciones y en pose con las dos tablas con los resultados de Adán y Eva que conserva el Museo del Prado que ya vimos ayer pues vimos que la figura de Adán se parece a esta figura y la de Eva la proporción y la pose a esta otra figura de aquí como ya nos dijeron son los primeros desnudos a tamaño natural de la pintura nórdica y realmente es un estudio anatómico perfecto de estas dos figuras en las que probablemente Durero representó su ideal de la belleza y también fue un amante de las disecciones Miguel Ángel comenzó desde muy joven a los 18 años comenzó desde disecciones primero en Florencia después las hizo en Roma y eso está perfectamente documentado por su contemporáneo Giorgio Vasari en su obra Vida de los Artistas no conservamos dibujos no han llegado hasta nosotros dibujos de lo que hizo con estas disecciones como en caso de Leonardo pero es evidente que sus conocimientos anatómicos eran profundísimos y con ellos pues creo las poderosas imágenes que se ven en la Capilla Sistina por ejemplo el profesor Bullo nos mostró ayer muchos dibujos de Miguel Ángel que nos ofrecían ya esta imagen de los conocimientos yo aquí les presento dos que son los bocetos preparatorios de la Sibila Líbica vemos aquí y de uno de los Ignudi de la Capilla Sistina bueno pues podemos observar la perfección anatómica pero también es probable que Miguel Ángel con estos conocimientos anatómicos nos haya dejado un mensaje oculto en algunos de los paneles de los nueve paneles que con motivo del Génesis o motivo del Génesis pintó en el techo de la Capilla Sistina tres expertos neuroanatomistas de instituciones prestigiosas de Estados Unidos han propuesto una interpretación sorprendente para algunos de estos paneles concretamente estos dos que les muestro la creación de Adán Dios parece que toca a tocar la mano de Adán es quizás el más famoso de todos estos paneles para infundirle la vida pero la vida no la vida no porque Adán ya está vivo está despierto se mueve entonces ¿qué es lo que Dios le va a infundir en este acto de tocar la mano de Adán? pues Frank Messberger lo que propone es que esta figura de Dios la supuesta Eva a la que abraza los ángeles que le que le acompañan y este manto púrpura que los envuelve corresponden realmente a la representación cortes agital de un cerebro humano y se pueden identificar perfectamente muchas estructuras cerebrales que se corresponden con estos dibujos estos frescos de Miguel Ángel ¿qué nos quiso decir? si esta interpretación es correcta pues probablemente que Dios no solo le da la vida a Adán crea Adán y difunde la vida sino también el intelecto la razón otro panel importante la separación de la luz y las tinieblas que representa el primer acto de la creación y es justo el panel que está encima del altar en la capilla sistina justamente en esta posición bien pues vemos a Dios aparece en escorzo con los brazos levantados y se para la luz de la oscuridad pero claro si nos fijamos bien observamos algo extraño que ha intrigado a los críticos en la garganta de Dios es una garganta muy extraña como defectuosa que no aparece en ninguna otra figura de Miguel Ángel ni de ningún otro pintor pues bien dos no anatomistas doy las citas por si hay quien las quiere consultar hacen estudios muy detallados anatómicos con ayuda de computador asistido por computador y muestran que esta garganta tan extraña realmente corresponde a un cerebro humano visto desde abajo ¿qué interpretación se le puede dar? ¿qué proponen? pues quizá Miguel Ángel quiso decirnos que la inteligencia y la razón humana son suficientes para acercarse a Dios sin necesidad de la iglesia como intermediadora sabemos que tuvo problemas con la iglesia o bien quiso ir más allá y decir que la inteligencia y la razón son superiores a la religión pues nunca lo sabremos pero lo que es cierto es que Miguel Ángel supo unir de forma magistral la anatomía la ciencia y el arte 30 años después pinta el juicio final en la capilla Sistina casi 300 figuras una verdadera lección de anatomía pero vamos a fijarnos en una de ellas uno de los santos que aparece en el grupo de los bienaventurados a la derecha de Jesús es San Bartolomé además en lugar preferente que es un santo que según la tradición sufrió martirio y murió desollado vivo bueno pues hasta ahora hemos visto como la anatomía ha inspirado al arte y ahora vamos a ver como el flujo de la información va al revés del arte a la anatomía aquí vemos se ha ampliado la figura de San Bartolomé aparece según la iconografía tradicional con un cuchillo en la mano derecha pero Miguel Ángel cuelga en la mano izquierda la piel del santo la piel desollada la cuelga y además inserta su propio autorretrato en esta piel pues esta figura ha sido el motivo de inspiración de una de las láminas más famosas de todos los atados de anatomía que es la del hombre desollado que quizá conozcan que aparece en la obra de un español Juan Valverde de Amusco por entonces residía en Roma y esta obra se publica años después no mucho después de la fábrica de Vesalio también tuvo gran difusión y las láminas están inspiradas en las de Vesalio evidentemente pero esta es original y bueno la inspiración parece clara y esto no es una suposición sino que el ilustrador Aspar de Becerra de esta obra residía en Roma había sido discípulo de Miguel Ángel y el profesor Bullón nos mostró ayer cómo el Museo del Prado conserva un dibujo de Gaspar de Becerra en el cual representa una parte del juicio final es decir que vio efectivamente la capilla de Cristina vio el juicio final vio la imagen y le sirvió inspiración para esta famosa lámina y los desollados los famosos el corchés o el martillo de San Bartolomé han dado mucho juego en la pintura también en la escultura y aquí pongo algunos ejemplos representativos de los muchos que pueden encontrar por ejemplo esta escultura que está en la Catedral de Milán que es impresionante que está ya desollado completamente o estas dos obras la de Francisco Camilo que se conserva en el Museo del Prado aquí está el comienzo del desollamiento o esta otra de Rivera Rivera que como se ha dicho mojaba el pincel en la sangre de los mártires no podía desaprovechar este motivo y lo presentó en diferentes variantes se conservan en distintos museos y he elegido esta porque a mi juicio es la más impactante vemos como ya el verdugo con gran saña tiene desollado el brazo y por la perfección anatómica pues se supone que estaba copiado del natural pero quizá donde la anatomía y en la pintura tiene una relación más evidente es en las famosas lecciones de anatomía este modelo de retardo colectivo pues se puso de moda en el siglo XVII en diferentes países sobre todo en Holanda se pintaba se pintaba en Holanda al menos 20 lecciones de anatomía normalmente era un encargo del gremio de cirujanos de Ásterdán que quería bueno pues inmortalizar a alguno de sus directores o conmemorar alguna ocasión especial las personas que se presentaban que acudían a estas representaciones a estados en estos cuadros pues tenían que pagar no era gratis pagaban si querían aparecer en el cuadro el modelo se inaugura en 1601 cuando el gremio de cirujanos le encarga a Pieters la primera lección de anatomía que es la del doctor Ezber y vemos el resultado es un cuadro un lienzo muy estático muy rígido los personajes aparecen en filas sin interaccionar unos con otros ni tampoco con el espectador el cadáver prácticamente no se ve pero el modelo fue evolucionando y aquí les muestro dos de las muchas posibles para que se vea esta evolución aquí aparece ya el cadáver en plena disección la de la derecha es un poco morbosa pero es que es muy curiosa por eso la he elegido porque muestra la disección de un cadáver de un recién nacido está todavía unido a la placenta el doctor Ruiz fue una eminencia de la época fue director del reunión de cirujanos y este niño que aparece aquí haciendo méritos de tan joven es el hijo del doctor Ruiz que le seguiría luego en el cargo y lleva el esqueleto de un recién nacido a modo de ilustración para los presentes pero sin duda las más famosas de estas lecciones de anatomía son las que pintó Rembrandt la lección de anatomía del doctor Tull y la del doctor Dayman posteriormente la del doctor Tull fue el primer encargo importante que recibió un Rembrandt joven y le acarreó el éxito y pedidos ya mucho más importantes el doctor Tull era un eminente cirujano de Amsterdam fue director del reunión de cirujanos y aquí vemos que Rembrandt le representa a la derecha del cuadro digamos aislado de la mitad de la composición vemos que aparece con sombrero como corresponde a su estatus diferente del resto de los participantes y está llevando a cabo una lección sobre los músculos y los tendones del brazo y la mano entonces vemos como con la mano derecha sujeta unas pinzas de disección que tienen un músculo concretamente el flexor superficial de los dedos y con la mano izquierda hace el gesto el movimiento que controla dicho músculo bien el cadáver era de un delincuente concretamente un ladrón que había sido ahorcado ejecutado el mismo día de la disección el 31 de enero de 1632 podemos decir que pasó de la horca a la mesa de disecciones y es que solo se podían diseccionar cadáveres de delincuentes no de personas normales sino delincuentes que se ejecutaban pues vemos que el cadáver aunque no pagó por su retrato es casi el protagonista porque está perfectamente iluminado tiene a los pies un libro de gran tamaño probablemente la fábrica y el resto de la composición ponemos los siete personajes a los cuales Tully imparte la lección que son miembros de este gremio de cirujanos bien la composición es claramente distinta de los modelos iniciales adopta una disposición en pirámide los personajes interaccionan están vivos vemos como observan lo que hace Tully o miran lo que indica el libro es decir es una obra maestra y ayer la ponente del Museo del Prado Teresa Posadas nos dijo que Lembran incluso pinta el vacío en el fondo en este cuadro si recordamos y efectivamente es una obra maestra pero si lo miramos con ojos de científico veremos algunos fallos imperfecciones algo extraño podríamos jugar a las adivinanzas cuáles son las imperfecciones pero como no tenemos tiempo pues las voy a decir yo pero pueden ir pensando porque algunas la pueden encontrar fácilmente en primer lugar el brazo derecho es más corto que el brazo izquierdo esto se ve claramente el segundo error anatómico es que esto es más complicado de ver es que la inserción del músculo flexor no es correcta corresponde realmente a la del brazo derecho no a la del izquierdo y el tercer problema lo habrán observado seguramente ustedes es que esto no puede ser una disección una representación real porque como sabemos y recordamos los cadáveres se comenzaba la disección por la cavidad abdominal torácica el cerebro y lo último eran las extremidades y aquí el cadáver está intacto luego esto no fue realmente así la pregunta entonces es ¿es que Rembrandt lo ignoraba? pues no no lo ignoraba es evidente que no porque tiempo después pinta la lección de anatomía del doctor Dayman que fue el sucesor de Tull como director del reino de cirujanos de Amsterdam y la representación aquí es correcta el orden de la disección es correcto el doctor Dayman está disecionando el cerebro luego estamos en el segundo o tercer día de disección vemos que los brazos están intactos pero el resto del cadáver está ya muy manipulado por cierto al doctor Dayman casi no le vemos porque esta obra sufrió un incendio en el siglo XVIII se quemó en gran parte se recortó y esto es lo que queda de la obra bueno es interesante ver que el cadáver presenta una posición muy original es un escorzo muy profundo que recuerda muchísimo al Cristo muerto de Mantecna no sabemos si como dijo ayer Teresa Posadas Rembrandt viajó de incógnito a Italia o lo copió de alguna figura la inspiración está clarísima bien pues si Rembrandt no ignoraba esto ¿por qué representa la lección de anatomía de esta manera? una posibilidad probable es que lo pactara con Tull hacer una presentación como más estética menos traumática que una lección real y una segunda muy interesante es considerar que el doctor Tull había estudiado anatomía con el doctor Pau aquel que vimos en el teatro de Leiden pues el doctor Pau que a su vez había sido discípulo de Vesalio por lo tanto Tull era de alguna manera el nieto espiritual de Vesalio y de hecho era conocido como el Vesalio de Ásterdán entonces quizás Rembrandt quiso hacer un guiño de manera que representó al Vesalio de Ásterdán diseccionando exactamente el mismo músculo que aparece diseccionando Vesalio en la fábrica en este autorretrato es decir es reforzar la énfasis a la idea de que Tull realmente merecía este título y para finalizar con el galerismo y la anatomía hay que considerar que las disecciones tuvieron siempre dos problemas uno era la conservación de los cadáveres no se podían conservar de manera que como hemos visto hay que hacer las disecciones en invierno y tampoco era plato de gusto tardar cuatro días con un cadáver y el segundo problema era que a medida que se fueron haciendo más frecuentes las disecciones en las universidades o en las escuelas de artes y dibujo escaseaban los cadáveres era un problema conseguir cadáveres se podía recurrir a las láminas de los atados anatómicos pero tenían una limitación novia la bidimensionalidad no tenían volumen pues nuevamente un italiano vino a resolver el problema el siciliano Gaetano Zumbo que trabajaba en ceroplastia era un modelador de figuras de cera se trasladó a la corte de los medici y allí con la ayuda del médico Francisco Ricci del que ya hablamos y un cirujano francés de Esnués comenzó a elaborar figuras anatómicas con ceras coloreadas aquí muestro algunos de sus trabajos una cabeza anatómica y una las llamadas Venus desmontables además se conservan en el Museo de la Especola en Florencia y bueno pues estas figuras fueron una alternativa válida a las disecciones de manera que se empezaron a utilizar primero en Italia de allí se difundió a Francia y desde allí a toda Europa todas las universidades pues se encargaron sus colecciones anatómicas y no es publicidad encubierta sino totalmente descubierta personas que estén interesadas en ese tema les aconsejo que visiten el Museo de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Complutense porque tiene una colección de figuras anatómicas de cera del siglo XVIII espléndida bien hemos visto como científicos y pintores exploraron el microcosmos que es el cuerpo humano y construyeron una nueva imagen del mismo pero también en estos siglos se va a explorar el macrocosmos y nuevamente un italiano Galileo Galilei va a estar en la vanguardia de las observaciones astronómicas durante bueno el mismo año que Vesalio publica La Fábrica 1543 aparece publicado de Revolución y un Sol y un Celeste en la Revolución de los Cuerpos Celestes la obra en la que Copérnico desalojó a la Tierra del centro del Universo durante 1500 años la cosmovisión vigente había sido el modelo geocéntrico propuesto por Ptolomeo en base a las observaciones de Aristóteles y sus propias observaciones astronómicas y según este modelo geocéntrico todos conocerán probablemente recordemos se propone que hay un universo que es finito y ordenado que está compuesto por dos mundos el mundo sublunar que es cambiante imperfecto y el mundo supralunar los cuerpos inmutables y perfectos en este mundo la Tierra está en el centro del Universo y a sus alrededor giran el Sol y la Luna y los planetas entonces conocidos describiendo órbitas circulares perfectas y con un movimiento uniforme este mundo es el que propone Ptolomeo como digo en su obra Cumbre ya mencionamos anteriormente que fue conocida por el título en árabe el Almagesto y como digo estuvo vigente durante 1500 años porque resultaba útil podía digamos de alguna manera explicar razonablemente los movimientos de los astros y también podía predecir con un cierto error las posiciones futuras de manera que era útil para astrónomos astrólogos que todo no estaba muy diferenciado y también navegantes en el siglo XIII Tomás de Aquino redescubre a Aristóteles conjuga estas ideas del geocentrismo con las ideas de la Biblia de tal manera que el geocentrismo pasa a ser la posición oficial de la Iglesia la Iglesia adopta el modelo geocéntrico y en ese sentido la obra de Copérnico es decir el modelo geocéntrico era completamente revolucionario en un principio no planteó problemas porque se consideró que era una nueva técnica para calcular las posiciones y los movimientos de los planetas por lo tanto no desprestó suspicacias podríamos decir pero en el siglo XVII sus implicaciones reales se hicieron evidentes entonces la Iglesia reaccionó violentamente condenó el geocentrismo prohibió las obras de Copérnico y Galileo fue precisamente uno de sus grandes defensores Galileo fue catedrático de matemáticas en las universidades de Pisa y de Padua en el 1609 tiene noticias de que en Holanda se ha construido un artilugio con el cual los objetos que están lejanos se pueden ver muy cerca y con esta simple descripción Galileo que era un artesano muy hábil construye su propio telescopio viendo sus posibles utilidades militares se le ofreció Aldous de Venecia y aquí vemos en este fresco de Estero XIX Aldous observando por el catalejo entonces quedó encantado con lo que vio de tal manera que el Senado de Venecia de la República le ofreció la cátedra vitalicia de Padua recordemos que Padua dependía de Venecia la República de Venecia con un aumento de salario espectacular pero el telescopio cambió la vida de Galileo se dedicó a observar los cielos y con sus descubrimientos publicó en 1610 un poco después de fabricar sus telescopios esta obra de Siderius Nuncius que le hizo famoso se tradujo a cinco idiomas incluido el chino y todas las personas cultas de Europa conocieron a Galileo de esta manera tuvo la habilidad de dedicar la obra al gran duque de la Toscana a Cosme II de Médici y como premio este le ofreció el puesto de matemático y filósofo de la corte toscana y además la cátedra también vitalicia de Pisa matemáticas vitalicia con un expendido sueldo pero sin obligación de dar docencia ninguna clase entonces pues Galileo abandonó Padua y se trasladó a Florencia y este fue su error porque en Padua la República de Venecia le habría podido proteger posteriormente de la Inquisición cosa que no hizo Florencia bueno en 1611 se traslada a Roma y allí presenta sus descubrimientos al Colegio Pontifical la Academia de los Linces como recordamos le hace su miembro todos son éxitos Galileo es famoso y su descubrimiento revolucionó la astronomía bien ¿qué es lo que vio realmente Galileo con sus telescopios que le hizo tan famoso? los dibujos que muestro lo que vean como dibujos son los dibujos originales de Galileo porque dicho era un buen dibujante y perteneció a la Academia del Diseño Florentina lo que sean esquemas pues no bien pues vio nuevas estrellas fijas no eran misiles a simple vista vio la naturaleza de la Vía Láctea que describió como un montón innumerable de estrellas esparcidas en grupos entonces no se sabía lo que era la Vía Láctea vio las cuatro lunas de Júpiter a los que llamó muy hábilmente planetas mediceos y así entendemos por qué los Medici le ofrecieron aquel premio tan espléndido porque tener tu nombre en unos astros de firmamento pues no era cosa baladí primero vio tres luego vio la cuarta son las que ahora conocemos como Yo Europa Ganímedes y Calisto claro esto desmontaba por completo el geocentrismo no todo giraba alrededor de la Tierra esto giraba alrededor de Júpiter vio la estructura de la superficie lunar tampoco la luna era perfecta sino que la estructura era exactamente igual que la de la Tierra con cráteres montañas rugosa etcétera vio las manchas solares sorpresa tampoco el sol era perfecto las fases de Venus que solo eran compatibles con el modelo geocéntrico es decir solamente o se variaban estas fases si Venus gira alrededor del sol cosa que efectivamente ocurre y vio el aspecto extraño del planeta Saturno que no era como los demás planetas sino que tenía como dos apéndices dos orejas en los lados que Galileo no fue capaz de entender sus telecopios no eran tan potentes como para descubrir que era aquello tan extraño y hubo que esperar 50 años a que otro científico el astrónomo holandés científico holandés Christian Huygens construía telescopios mucho más potentes las construía él personalmente también muy hábil y descubriera que aquello tan extraño era el anillo de Saturno y unos pocos años más otro científico en este caso italiano Cassini descubrió que no era un anillo sino que era un sistema de anillos y de hecho a la división mayor se le llama en su nombre división Cassini bien estos éxitos de Galileo le hicieron ser un poco menos prudente de manera que empezó a manifestar abiertamente sus convicciones sus ideas copernicanas y esto le valió un primer proceso en el cual la iglesia la inquisición más exactamente condenó el heliocentrismo prohibió las obras de Copérnico y amonestó a Galileo para que se abstuviera en lo sucesivo de defender o de enseñar el modelo heliocéntrico el modelo de Copérnico Galileo no hizo mucho caso y en 1772 publicó su obra el diálogo sobre los dos sistemas máximos del mundo aquí vemos el frontispicio esos personajes son Copérnico Aristóteles y Ptolomeo y esta obra le valió ya el famoso juicio y condena en el 1773 la inquisición le llamó a Roma la República de Florencia digamos le mandó ir a Roma efectivamente no le pudo proteger y allí tuvo que abjurar de sus ideas bajo amenaza de tortura fue condenado a cadena perpetua y sus obras fueron prohibidas y es lo que nos muestra esta obra alivante de la inquisición tenía 60 y tantos años es decir que no era un joven ni mucho menos luego le suavizaron la pena la cambiaron por arresto domiciliario y pasó el resto de su vida en su domicilio de Arceltri sin poder salir sin poder desplazarse también se quedó ciego en este periodo de reclusión y aún así todo siguió trabajando y compuso su obra más importante la más influyente en los siglos siguientes que fue las demostraciones sobre las dos nuevas ciencias en ella recopila todas sus obras en relación por ejemplo con la mecánica residencia de materiales y fundamentalmente describe el método científico bien pues el manuscrito se sacó clandestinamente de Italia y fue publicado en Leiden en 1638 en Leiden ¿cuál fue la consecuencia no sólo para Galileo sino en general de su condena de la prohibición de sus obras y del poder de la Inquisición en el mundo católico? pues la consecuencia fue lamentablemente que el centro de la actividad científica se desplazó a los países del norte de Europa y así siguió durante mucho tiempo y sigue bien pues Galileo no sólo hizo aportaciones en el campo de la astronomía las que hemos mencionado que derribaron obviamente el modelo geocéntrico sino también en mecánica pues recordemos por ejemplo el isocronismo del péndulo trayectoria de los proyectiles caída de los graves etcétera y fundamentalmente describe el método científico es decir observación investigación tratamiento cuantitativo cálculo matemático y además fue un notable inventor y constructor de aparatos el telescopio no lo inventó él realmente pero si lo perfeccionó lo mejoró mucho construyó inventó el termoscopio que es el antecedente del termómetro o el compás de Galileo por ejemplo que es una especie de regla de cálculo de la época con múltiples funciones y de hecho Galileo es considerado el padre de la ciencia moderna pues bien también estos descubrimientos astronómicos se van a recoger en el arte en la pintura en concreto y es que las asociaciones astronómicas son digamos la novedad del siglo XVII el telescopio básicamente el telescopio y el microscopio son los dos símbolos que asociamos intuitivamente con la ciencia pues el telescopio debe fascinar a los pintores porque ya aparecen telescopios en obras que están fechadas en fechas muy poco posteriores a la aparición del Siderius es decir poco después de 1610 y aquí voy a mostrar algunas de ellas que tienen su interés desde el punto de vista no solo artístico sino científico la primera representación de un telescopio que se conoce que yo sepa es este paisaje con vista con el castillo de María Mon al fondo que es de Jan Bruegel el viejo uno de los pintores favoritos de los archiduques Alberto Isabel Clara Eugenia los gobernadores de Flandes y en esta obra fijemos que está fechada en 1711 pues aparece una serie de personajes lo ampliamos y vemos que este personaje es el archiduque Alberto que era muy aficionado a la filosofía natural que se decía entonces sobre todo a la astronomía y tiene un catalejo casi no llega ni al telescopio con el que observa el vuelo de un pájaro pues este catalejo hay constancia documental de que el archiduque tenía realmente dos catalejos ya en 1709 es decir no es un invento del pintor no está muy raro si fuera un regalo o una adquisición al supuesto inventor del telescopio Hans Lippershey también Rivera pinta en esta alegoría de la vista un telescopio esta alegoría pertenece a la serie de los cinco sentidos que pintó durante sustancia en Roma Rivera estuvo en Roma y aquí vemos un personaje con un aspecto bastante rústico no tiene aspecto de científico realmente y tiene un telescopio que es exactamente igual su diseño a los telescopios de Galileo vemos una semejanza que es la misma y la cuestión que se plantean los entendidos los críticos de arte es cómo tuvo Rivera acceso a este telescopio si el personaje no es un científico y probablemente la explicación es que Rivera tuvo un contacto muy estrecho con círculos artísticos próximos a la Academia de los Linces y recordemos que Galileo visita Roma en 1711 y le nombran miembro de la Academia de los Linces de manera que a través de este vínculo probablemente Rivera conoció o tuvo acceso a este telescopio telescopio Galileano y Hemos sobre el Prado tiene una obra que a mí me fascina me encanta porque no solamente es una obra muy importante desde el punto de vista artístico sino también científico y es que no se puede decir más en menos espacio es un cuadro realmente pequeño es la alegoría de la vista que pertenece a la serie de los cinco sentidos que pintan en colaboración Jean Bruegel y Rubes el otro pintor favorito de los archiduques es una verdadera pintura de gabinete que es un género típicamente o específicamente flamenco que surge en el siglo XVII y que se inspira y representa las llamadas cámaras de maravillas o gabinetes de maravillas que eran estancias donde se acumulaban colecciones de los más objetos de objetos muy diversos objetos valiosos y lógicamente por este valor pues eran propias de nobles de reyes personas muy ilustres porque no cualquiera tenía acceso a estos bienes y aquí efectivamente en la vista vemos las dos figuras principales de los y cupidos que es lo que pintó Rubens el resto lo pinta Bruegels y observamos efectivamente pues una serie de colecciones que probablemente eran las propias de los archiduques pertenecían a ellos por tres motivos porque el palacio que aparece al fondo es el de Cudenberg que era una de las residencias oficiales de los archiduques porque aparece su retrato aquí encima de esta mesa son ellos y porque la lámpara en la habitación tiene el águila bicéfala que es el emblema de los Habsburgo bueno pues en estas colecciones observamos pues lienzos esculturas se pueden identificar los lienzos pero lo más interesante es que observamos una colección espléndida de instrumentos científicos y astronómicos aquí vemos un globo terráqueo encima de este mueble vemos una esfera armilar y si ampliamos esta porción nos encontramos con esta colección estupenda vemos goniómetros para medir ángulos por ejemplo esta vara de Jacob o Ballestilla que era un instrumento que en astronomía servía para medir distancias entre los astros vemos compases un astrolabio dos compases de Galileo que mencioné anteriormente una brújula vemos anteojos y lo más interesante es el telescopio si recuerdan el anterior de Rivera el telescopio galileano a simple vista es obvio que son diferentes es mucho más sofisticado probablemente es de plata pues bien dos científicos del Instituto Astronómico de Trieste Selvair y Molario han estudiado con detalle este telescopio han consultado documentación y han llegado a la conclusión de que es un telescopio quepleriano no galileano y esto que significa bueno pues es un telescopio que diseñó Kepler famoso científico coetano de Galileo que se diferencia del telescopio galileano en que este tiene en el objetivo escolar dos lentes una cóncava y otra convexa mientras que Kepler ya no tiene las dos lentes convexas tiene mejores prestaciones digamos el problema es que este telescopio no hay constancia documental de su fabricación real Kepler no lo pudo fabricar y de su comercialización hasta 1630 y sin embargo esta obra está fechada como vemos en 1617 entonces ¿quién construyó el telescopio? ¿cómo llegó a manos del archiduque? pues no se sabe hay diferentes propuestas pero realmente no se sabe todavía no hay constancia de quién pudo fabricar este telescopio que la ciencia no tiene documentado hasta 1630 insisto y cómo llegó a manos del archiduque que como vemos tiene una colección espléndida los que vimos anteriormente los catalejos este telescopio y podemos ver que hay más obras no me voy a detener en ellas en las cuales también se representan estas cámaras de maravillas con telescopios e instrumentos científicos por ejemplo el Prado tiene también este cuadro esta alegoría de Bruegels y otros pintores con los que colabora que es la vista y el olfato aquí ya son dos sentidos juntos y pueden observar un telescopio aquí que es el mismo tipo que el anterior pero distinto es decir tenía dos el archiduque tenía dos telescopios keplerianos este cuadro está en una colección privada y es muy interesante es el interior de la galería Linder y ahí muestra instrumentos astronómicos y fundamentalmente en esta mesa octagonal que está en el centro de la sala pues vemos astrolabios con par de Galileo estos libros son obras de Kepler y aquí vemos una hoja que nos muestra quizá no se vea los modelos geocéntrico y heliocéntrico según el dibujo de la época nuevos telescopios en esta alegoría del aire con lo que mira el querubín es decir porque él se especializó en pintar telescopios también recordamos los astrónomos el famoso por ejemplo de Wermer no me detendré más en esto porque quiero mostrarles también como los descubrimientos de Galileo se reflejaron en la pintura la luna aquí vemos los frescos que pintó Ludovico Zigoli este pintor que son los frescos de la Inmaculada en la iglesia Santa María la Mayor de Roma representa a la imagen de la Virgen tal como describe el Apocalipsis una mujer envuelta en el sol con una corona de doce estrellas y la luna a sus pies pero la luna que pinta no es la luna tradicional con la que aparece la Inmaculada la luna perfecta sino que es exactamente la luna que dibuja Galileo una luna rugosa no es uniforme es tosca llena de regularidades ¿por qué pinta así Zigoli esta luna? pues porque era íntimo amigo y admirador de Galileo y tuvo lógicamente conocimiento perfecto de sus descubrimientos y lo refleja en su pintura y podemos compararla por ejemplo con esta luna de la Inmaculada de Murillo esta es la más famosa el prato tiene más Inmaculada no solamente esta tiene por ejemplo de Rivera y en todas las que yo he visto la luna que representan es una luna perfecta en cuarto creciendo en cuarto menguante pero perfecta blanca cristalina maravillosa la luna tradicional si nos fijamos en la fecha de esta Inmaculada vemos que es muy posterior a la obra de Zigoli que es casi contemporánea del Siderio de los Nuncios entonces la pregunta es ¿es que no conocía Murillo estos descubrimientos? o más probablemente teniendo en cuenta que en el siglo XVII la devoción a la Inmaculada Concepción era arraigada al extremo en la España católica pues no se quiso arriesgar a representar la luna del hereje Galileo en la iconografía mariana y también Rubens recoge los descubrimientos de Galileo en estos dos lienzos que pintó fue un encargo muy importante de Felipe IV para decorar la Torre de la Parada y pinta aquí los dos mitos nacimiento de la Vía Láctea y Saturno devorando a un hijo recordemos en este caso pues Júpiter tiene un hijo a Hércules con la mortal Almena y para que adquiera la inmortalidad lo pone al pecho de su esposa la diosa Juno que está dormida o sea encima de que la engaña le pone el niño al pecho el ímpetu del niño desperta a la diosa que le arroja lejos y la leche que emana del pecho da lugar a la Vía Láctea esto le admito la leyenda pero ¿cómo la representa Rubens? pues como un montón de innumerables estrellas exactamente igual que describe Galileo y en la de Saturno devorando a un hijo pues recordamos el mito Saturno el titán el principal de los titanes alertado por el oráculo de que uno de sus hijos le destronaría pues según nacían los devoraba excepto uno que la madre hace una estratagema le engaña y efectivamente el hijo luego le destrona pues aquí vemos como Rubens pinta con su estilo característico muy potente en el momento en que Zeus devora al hijo la obra es muy impactante pero aquí nos conviene fijarnos en la parte superior ¿qué representa Rubens? pues a Saturno el nombre del dios pero representa exactamente igual que lo describe Galileo no es un planeta como los demás sino que son tres reunidas en una línea recta y la del medio es cuatro veces mayor que la de los extremos exactamente igual claro ¿conocía Rubens la obra de Galileo? pues a la vista de la fidelidad es más que probable que la conociera hay que tener en cuenta que Rubens era una persona culta una persona viajada que conocía cinco idiomas entre ellos el latín luego bien pudo haber leído las obras de Galileo y por lo tanto es muy probable que lo conociese pero hay que o se puede hacer una sugerencia pues como más más atractiva recordemos que la ponente de ayer Teresa Posadas nos comentó como Rubens cuando viajaba a Italia se reunía con humanistas con intelectuales cabe saber con científicos y es que efectivamente existe un autorretrato de Rubens sabéis que se pintó varios autorretratos en este caso es autorretrato con amigos en Mandua uno de sus viajes a Italia pues se ha representado con una serie de amigos de este círculo de intelectuales pues bien la profesora Frances Huemer que es una investigadora norteamericana experta en Rubens ha fallecido hace poco identifica los personajes de este cuadro y este que aparece con la mano depositada en el hombro de Rubens en actitud muy amistosa es precisamente Galileo teniendo en cuenta que el Saturno hablando a un hijo se pinta en 1636-37 es decir tres años después de la condena a Galileo que como vemos era su amigo que habría plantearse si no fue también un apoyo explícito aunque fuera solamente moral a su amigo Galileo condenado y una reivindicación de su obra tampoco lo sabremos pero es una hipótesis cuando menos atractiva y Rubens no pudo pintar el anillo de Saturno si no seguramente lo hubiera hecho pero ya falleció cuando se descubrió pero esto lo representó un italiano y con ello cerramos ya el periodo que estamos estudiando que fue Donato Cretti que pintó una serie de cuadritos ocho cuadritos pequeños observaciones astronómicas representando el sistema solar entonces conocido y como representa Saturno pues justamente supongo que se verá con el anillo es decir el arte está reflejando los conocimientos de la ciencia en cada momento y hoy en día Galileo Huygens y Cassine siguen investigando los cielos ¿cómo? pues a través de las sondas que llevan en su honor su nombre la sonda Galileo son imágenes distribuidas por la NASA de las cientos y cientos que envían las sondas cumplían su destino que era obviamente Júpiter acabó la misión y aquí os muestro dos de las fotografías de la NASA concretamente Júpiter salió ayer en televisión precisamente si lo verían en el telediario bueno pues Júpiter con una aurora boreal y la gran mancha roja y dos de las lunas galileanas concretamente yo y Calixto y la sonda Cassini-Huygens ha cometido en parte su misión el módulo Huygens se desprendió y aterrizó en Titán la mayor luna de Saturno que fue descubierta por Juygens precisamente y la Cassini sigue en órbita ha atravesado los anillos de Saturno se ha aproximado y se estrellará el próximo mes de septiembre acabando la misión y la fotografía que he elegido no podía ser menos que los anillos de Saturno y finalizo mi intervención dejando una pregunta en el aire y es si nosotros como docentes seremos capaces podremos aproximar nuevamente las ciencias y las artes muchas gracias aplausos 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 aplausos